Buenas noches, estamos en Panorama Tucumano, el primer programa de televisión de La Gaceta. Un saludo para todos ustedes, muy bienvenidos a este gran desafío que está realizando hoy La Gaceta. Además de estar saliendo en vivo aquí desde Canal 10, también transmitiendo Panorama Tucumano en la página web de La Gaceta. Y una buena noticia Federico, estamos siendo trending topic en Twitter en todo el país Panorama Tucumano, así que les agradecemos y les pedimos que se sigan comunicando.